¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hacer un video bien cortito, bien rápido y es sobre una nueva técnica de cómo aplicar el glitter. La semana pasada estaba buscando cómo difuminar el glitter, cómo aplicarlo para que no se viera como muy cortadita, sino que se vea como brillosito nada más. Entonces descubrimos una técnica. Encontré un video de una chica que se llama Lupe, no me acuerdo su apellido, pero voy a dejar el video en la cajita de descripciones, en donde explica una técnica de aplicar el glitter como yo lo estaba buscando. Si más o menos usas glitter suelto, sabes que tienes que poner una base pegajosita, ya sea rímel transparente, gloss, chapstick o si eres como yo, aplicamos gel. Sin embargo, cuando aplicas gel o una base como muy pegajosita, el glitter se queda ahí. Y si lo quieres mover, como que se va cuarteando, se va partiendo, no se ve tan bonito. Lo que estamos buscando es una técnica donde se vea como que si hay, no hay, así como brillosito nada más. Como pudieron ver en el ejemplo, cuando aplicamos una base pegajosita o incluso un gel para glitter, un pegamento para glitter, hay como mucha opacidad, está muy opaquito, está muy saturado, es glitter en todos lados. Mi amiga Lupe dice que para hacer lo que esté como nada más sparkle, pueden ser de dos maneras. Con glitter suelto, como lo vamos a intentar hoy, y con glitter en gel. Que ya vienen en tu contenedor de sombrita, que nada más lo agarras con el dedito, que no ocupa un pegamento. Entonces hoy lo queremos intentar con glitter suelto, y en teoría lo que tenemos que hacer es humedecer un poquito nuestra brocha con fijador de maquillaje. Vamos a humedecer la brochita, tomamos glitter y lo aplicamos a golpecitos. Entonces la diferencia entre estas dos técnicas es que cuando humedecemos la brochita con fijador, podemos mover el producto hacia los lados. Esto nos va a dar el efecto así como nada más brillosito, que no está en un mismo lugar, y que puede cambiar conforme muevas tu rostro y conforme la luz vaya tocando esos brillitos. Como yo ya tengo toda mi base, sombras y todo lo demás, lo que voy a hacer es que voy a proteger un poquito esta área de aquí con polvo traslúcido, en caso de que tengamos alguna caída de glitter para no manchar el trabajo que ya está hecho. Voy a estar utilizando este glitter de Bisú, pero ya se le cayó la etiquetita del número, no sé cuál es, es color como aqua, este de aquí. Si lo tienen, este es el que voy a estar utilizando. Voy a tomar una brochita plana, pequeña, esta es de BH Cosmetics Studio Pro y es la número 9, y la voy a humedecer con un poquito de fijador de maquillaje, este es de Hard Candy, es el mate. Tomo un poco de producto, voy a sacudir el exceso porque no quiero demasiado glitter. Con una brochita peludita, esta es de BH Cosmetics Lavanda número 5. Voy solo a eliminar como el exceso o donde no quiero esos glittercitos. Voy a limpiar la parte inferior de mis ojos. Y para asegurarnos que este glitter se va a mantener ahí, voy a poner un poquito de fijador en el área de los ojos nada más. Ok, apliqué rimmel y pestañas postizas fuera de cámara ya para que este look estuviera completo, y este es el resultado final. El chiste es ese, tener como que esos brillitos, ese cosito de que no es totalmente glitter el ojo, pero sí tienes para dar un poquito más de luz, un acabado algo divertido. Por ejemplo, si yo hubiera puesto algún glitter tornasol doradito, a lo mejor se notaría un poquito menos. Pero como estoy haciendo contraste entre el color del glitter y el color de mis sombras, se nota un poquito más. Puede ser como complemento, puede ser para dar ese pop de color y diversión que a veces buscamos en el look. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Un video cortito, conciso y sobre una nueva técnica. Espero que les haya gustado. No olvides darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.